Colombia afronta en Rusia 2018, su sexta participación en una fase final de un Mundial. El conjunto cafetero está especialmente ilusionado, después de haber realizado en el último Mundial de 2014 en Brasil, su mejor logro al llegar a cuartos de final. Colombia cuenta con dos atacantes y estrellas mundiales como son James y Falcao, que aportan al equipo un buen número de goles. Además James ya fue el pichichi en el pasado Mundial de Brasil. El entrenador argentino José Néstor Pekerman, es el encargado de dirigir a la selección colombiana. Quizás como punto desfavorable, es la gran dependencia que tiene el juego colombiano de su cerebro James. En el Mundial de Rusia, Colombia está encuadrado en un grupo bastante asequible, junto con Senegal, Polonia y Japón. En la fase clasificatoria sudamericana, Colombia sudó la camiseta para quedar en el cuarto puesto y lograr EISIAE y el billete para Rusia. Si nos remontamos a la historia, Colombia realizó su primer partido oficial en 1938 en Panamá. Su máximo logro internacional es la Copa América, obtenida en 2001 al ganar en la final a México por 1 a 0, siendo Colombia la sede del certamen. También ha alcanzado un subcampeonato de la Copa América en 1975, perdiendo la final ante el Perú. A nivel de selecciones menores ganó los campeonatos sudamericanos sub-20 de 1987, 2005 y 2013, y el campeonato sudamericano sub-17 de 1993. Ha participado en seis Copas Mundiales de Fútbol. La primera fue en 1962, seguida de las de 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. En Brasil 2014 logró la mejor participación terminando en el puesto 5 de 32 selecciones participantes. Colombia ha competido cinco veces en Juegos Olímpicos. Fue invitado en tres ocasiones a la Copa de Oro de la CONCACAF, torneo oficial de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. En el año 2000, cuando participaban por primera vez, logran el subcampeonato, perdiendo la final ante. Colombia ha sacado en su historia muy buenos jugadores, como el mediocampista Carlos Valderrama, o Marcos Coll, que fue autor del único gol olímpico anotado en una Copa Mundial de Fútbol. Y quien no recuerda al mítico portero René Higuita, recordado por la jugada del escorpión. El portero Farid Mondragón posee el récord como el jugador más longevo en disputar una Copa Mundial de Fútbol. En varias ocasiones se ha encontrado dentro de las diez mejores selecciones del mundo en la clasificación mundial de la FIFA. Su mejor posición la ha conseguido durante los meses de julio y agosto de 2013. Y desde septiembre de 2014 hasta abril de 2015, cuando se ubicó en la tercera posición. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.